Día número 1 pintando a Julián Álvarez Mientras hacía la ilustración recordé que me pidieron que lo pintara con máscara de Spider-Man Pero no quería cubrirle la cara, así que puse la película para inspirarme Y al hacer el boceto decidí que le pondría algunos detalles debajo de la camiseta de Argentina Como siempre empecé encintando para pintar el fondo y hoy tocaba de color azul Después pinté la Copa del Mundo y traje mi mini trofeo tamaño real para que quedara perfecto Por cierto, ¿cuál es el gol que más recuerdan de Julián en el Mundial? Un café helado para tener energía, últimos pincelazos y detalles en verde para terminar Y así voy, dale like y suscríbete para la parte 2